... Qué placer escucharlo al maestro Eduardo Lagos, ¿no? A dos que partieron, a dos seres humanos maravillosos, a dos artistas inconmensurables que decidieron juntarse como Jaime Torres en el charango de este disco maravilloso llamado Chaipi y este tema del Negro Lagos La Oncena. Nos remite un poco al paisaje humahuaqueño, pero también el piano de Lagos, una recorrida por distintas regiones de la Argentina. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Qué bolonqui que hay en la oposición, ¿no? Se están matando, ¿eh? Con munición gruesa. Ahora lo incorporaron a Expert y esto, según dicen, debilitó a la Bullrich o a un sector del PRO. Y por otro lado, los radicales expectantes, a ver qué va a pasar. Morales diciendo que están bajando el nivel de apoyo de la gente por todos estos entuertos, todas estas peleas que se van dando, porque también lo quieren incorporar al gringo traidor de Córdoba, Schiaretti. Que el PJ cordobés ha sido siempre una colectora de Juntos por el Cambio. Ahora vamos a hablar justamente con un gran dirigente, quien fuera presidente del Correo Argentino durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, además de ser concejal en Río Cuarto, un tipo del imperio, del imperio del sur, como se le dice a Río Cuarto, la capital alterna de la provincia de Córdoba. Antes que nada, estoy mirando ahí el monitor, porque salimos por YouTube, y saludo a Mendoza, porque Mendoza no está mirando. Hermosas mujeres de Mendoza, nos están mirando. Es Gabriela Díaz, mi adorada Gaby, y mi querida Lara Molina Díaz, que están ahí presentes, mirando el programa que hemos intitulado Orellano de Frente. Ahí estaban saboreando una comida bien dietética, a base de verduras, asadas, muy rico. Estaban cenando rico, quiero decir, muy rico. La verdad que placerazo ver comer de esa manera, ver cenar de esa manera. Sé que les mando un beso muy grande a las dos. Acá el besito. A Mendoza. A Mendoza. Están muy cerquita de Radio Nacional Mendoza, ahí en la avenida Civit. Hermosa la ciudad de Mendoza, hermosa toda Mendoza. Bueno, muy bien. Muchas cosas para decir, ¿no? Tenemos que seguir hablando de la Corte Suprema, que sigue la mini corte haciendo de las suyas. Hoy, a propósito, estaba viendo una nota que le hicieron a Rosansky, ahí en la agencia Telam, diciendo que esta corte no corrió los límites, directamente los eliminó. El poder actual de la Corte Suprema, el concepto de postjusticia, la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados y los posibles caminos de salida para una justicia distinta a la de hoy, fueron los ejes de la charla del ex juez federal. Por supuesto que Carlos ya, desde hace mucho tiempo, viene dándole duro y parejo a estos ministros de la Corte y particularmente a estos dos que entraron por la ventana, por la ventana del poder, ¿no? Macri los hizo entrar por la ventana. Después hubo una, sí, una quiescencia del Senado, a más tardar, vino una aceptación, pero entraron por la ventana tanto Rosati, Horacio, como Carlos Ronsencrantz. Bueno, eso por un lado, el tema de la Corte que sigue preocupando a la gente porque uno siente que se toma atribuciones groseras, hace intromisiones, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, y tiene una actitud lisa y llanamente y acabadamente golpista, golpista, autoritaria, ¿no es cierto? Intenta co-gobernar con el gobierno nacional, con el gobierno de Alberto Fernández. En clave electoral, el pedido de Alberto, no retrocedamos, no volvamos para atrás. Se acordó un poco tarde el presidente, quiero decir, se acordó un poquito tarde el presidente. Participó de la primera exportación de la nueva planta de empresa de electrodomésticos, Whirlpool, ubicado en Pilar, donde destacó que el crecimiento económico del país en los dos últimos años fue grande. Eso es verdad que ha crecido el país. Habría que preguntarle al laburante, que tiene dos laburos y llega al 30. No se puede decir livianamente, y esto lo digo con mucho respeto a la vocera, no se puede decir livianamente que los restaurantes están llenos, por eso la gente no llega al 20. Los restaurantes o los viajes se dan porque no llegan al 20 porque fueron de viaje, o porque llenan los restaurantes los fines de semana. No se puede decir eso. Con todo respeto a la vocera, que le tengo mucho respeto, mucho cariño, sé de su militancia, pero seamos un poquito serios también. No podemos decir cosas así de manera tan irresponsable y tan liviana. Eduardo Deicola, dirigente peronista, nos va a comentar cómo está el kirchnerismo en Córdoba, pero también nos va a hablar de otras cosas que él sabe muy bien, como por ejemplo el encuentro en el lago escondido, la causa que ahora se cerró, la de la ruta del dinero ya no acá, la causa vialidad. ¿Qué es el PJ cordobés? ¿Quién es Juan Schiaretti? Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Claudio Orillano te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Claudio. Por ahí sí hay algún problemita de conectividad porque estoy viajando. Bueno, bueno, querido. Bueno, un placer tenerte, Eduardo. Un placer como siempre. Igualmente. ¿Eh, mi querido? Bueno, el otro día te escuché, porque vos sabés que yo hago la madrugada en la radio pública, y naturalmente el tema fue Schiaretti, si lo iban a sumar o no a Juntos por el Cambio. Esto provocó la ira, prácticamente, de Luis Juez, que tuvo que viajar directamente a Buenos Aires a lanzarle todo tipo de improperios a la cúpula del PRO. Pero contame un poquito quién es Juan Schiaretti, que vos lo conocés muy bien, Eduardo. Bueno, a ver, Juan Schiaretti es el heredero de la construcción política que hizo de las otras. Juan Schiaretti llega a donde llega por el dedo de José Manuel de la Sota, que primero lo lleva como vicegobernador, luego lo posiciona y llega a la gobernación. Desde ese momento, Juan Schiaretti sufrió ese capital político y lo está administrando desde la perspectiva del peronismo con bastante, por decirlo cortesmente, con bastante deficiencia, porque está vaciando de contenido lo que expresa el justicialismo, arrimándose ya de una manera muy descarada hacia un costado político que nada tiene que ver con nosotros. Yo lo digo respetuosamente por quienes piensan distinto. Lo que no se puede aceptar es que él lo haga en nombre del justicialismo. Esto que hoy estamos viendo, este acercamiento ya tan abierto, tan descarado, en plantear, dice llanamente, una casi incorporación al matrismo, se viene viendo desde hace ya muchos años. que en el 2015 el PJ Cordobés trabajó literalmente para Macri, en desmedo de Schioli. Claro. Y hace apenas unos meses el presidente provisional de la legislatura, Oter González, ya explícitamente había manifestado que si no estaba Schiaretti en alguna fórmula, él iba a trabajar para Rodríguez Larreta. Bueno, digamos que se están cumpliendo los pasos. La actitud de Schiaretti va directamente en contra de las posibilidades. Esa es su actitud, de las posibilidades, pero también a nivel nacional. Claro, claro, claro. Es lo que está pasando. Inclusive, bueno, también hubo, digo, hubo remesones en los aliados de Schiaretti. Digo, salió Juan Manuel Urtubey, el exgobernador de Salta, a decir que esta alianza del peronismo anticabia ha fracasado, ¿no? Luego de la posibilidad de que Schiaretti se sumara juntos por el cambio. Porque el gringo trató de aclarar que él nunca va a pertenecer a Juntos por el Cambio. Que nadie se lo cree, además, ¿no? No, por supuesto. Pero, además, yo puedo aceptar que dentro del peronismo y sus vertientes distintas que tiene, alguien pueda tener alguna actitud distante con lo que expresa el kinerismo, Cristina Kirchner. Ahora bien, de ahí a plantear que su vida es aliarse con el macrimo, hay una distancia enorme. Además, el discurso que plantea de anti-Irieta es mentiroso porque en realidad él se para, si seguimos con esta lógica de la Irieta, se para precisamente del otro costado de la Irieta, precisamente la que está construyendo permanentemente desde el macrimo pro-UCR. O sea que, ya esta ruptura que él provoca en lo que podríamos llamar, o sea, ellos se autodenominaban el peronismo republicano. Sí, sí, sí. Ya la produjo hace unos años cuando él había conformado con la maña y fue él el que la destruyó desde adentro. Bueno, ahora hace lo mismo. Quiero recordarte igual, quiero recordarte igual, Eduardo, porque yo lo fui a cubrir para tela, que allá por 2017 el entonces Ministro de Gobierno Caserio, hoy del lado del kirchnerismo, fue el que armó una gran reunión del peronismo federal, aquel peronismo no cristinista en el Sheraton. Te lo quiero recordar por las dudas, porque ahí fueron personajes como Pichetto, Lacamaño, inclusive me llamó mucho la atención la presencia de Erick Alcaño, ¿no? Y de Juan Manuel Avala Medina Hijo, entre tantos dirigentes, ¿no? Sí, que no tienen la actitud que debe tener alguien que está comprometido con los ideales del peronismo y dar la pelea desde adentro. Claro. Porque yo soy consciente y a su vez en alguna medida comparto las críticas que por allí se le hacen al kirchnerismo de la óptica de la construcción política, donde muchas veces se comportan con un sectarismo que deja afuera a muchos compañeros, militares, dirigentes. Esto ocurre lamentablemente en nuestro espacio. Ahora, esto no significa que uno tenga que pararse precisamente en la vereda exactamente contraria con todo lo que desde el discurso y desde la propuesta están estableciendo. ¿Cómo pueden justificar decirse peronistas cuando el discurso del macrismo es precisamente terminar con los derechos laborales, terminar con el Estado como organización capaz de equilibrar y frenar los poderes económicos concentrados? ¿Cómo se puede parar de esa vereda diciéndose peronistas? Es un contrasentido muy grande. Por eso creo que el peronismo esto lo debe entender y actuar en consonancia con todos aquellos que están manifestando disconformidad y ver la forma como se los contiene. Claro. porque no tenemos espacio para debilitarnos frente a una contienda electoral que va a elegir mucho más que un presidente. Está en juego el futuro del país. Totalmente de acuerdo. Estamos hablando con Eduardo Di Cola, dirigente peronista de Córdoba, quien fuera titular del correo. Del correo podemos hablar también, ¿no, Eduardo? Fue titular del correo entre 2003-2009 Ecorregime en las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. A propósito, ¿cómo lo ves al kirchnerismo en Córdoba? Porque vos lo sabes muy bien, lo hemos hablado siempre, lo hemos hablado en un bar, ¿alguna vez se te ocurrió la locura de postularme como intendente en la ciudad? ¿Se te ocurrió esa locura? No sé si sigue vigente eso, pero bueno, si llegás a necesitarme estaré. Pero más allá de eso, digo, yo lo que he notado a lo largo de estos años en Córdoba es ver un kirchnerismo muy atomizado, ¿no es cierto? Es decir, un kirchnerismo conformado, ponele, exageradamente, ponele 60 agrupaciones, ¿no? Y de pronto ver que en alguna agrupación estaba integrado, de pronto ponele, la Eduardo Di Cola conformada por Eduardo Di Cola y Claudio Orellano, ¿está? Es decir, una agrupación con dos personas. Sí, bueno, hay una atomización importante y esto obedece a fallas en la conducción. Ajá. Ajá. Cuando uno se comporta políticamente con un criterio cerrado, cerrado, en donde todas las actitudes terminan apuntando a autojustificarse en los lugares que se ocupan, producen esta suerte de dispersión y atomización. Claro. Por eso creo que el debate interno en el peronismo kirchnerista, por decirlo de alguna manera, en Córdoba es imprescindible. Y nosotros estamos sosteniendo más allá de lo que se pueda, más allá de lo que puede resultar la candidatura a presidente y vice si hay paso o si hay lograr un consenso en una única fórmula que en lo que hace a la categoría de diputados nacionales habiliten las paso. Claro. Aunque sea en las provincias donde no está gobernada por el peronismo. Totalmente. En Córdoba la necesitamos, es necesario involucrar a toda la militancia y la diligencia, es necesario generar el debate, es necesario que la sociedad sea a través del voto quien termine nominando quién es nuestra lista, quiénes son nuestros candidatos. Estas nominaciones de listas a dedo, hechas en forma mañada, en donde no participan los cordoneses sino que son designaciones que vengan de la máxima conducción desde fuera de la provincia. Claro. Han sido muy nocivas. Claro. Es malo como metodología pero además es pésimo como resultado electoral. Sí, sí. Creo que tenemos que cambiar esa actitud, es imprescindible cambiarla y me parece que habilitar la competencia en la PASO sería una herramienta muy positiva en esa dirección. Es decir, vos estarías a favor de una PASO porque viste que salieron los gobernadores que estuvieron reunidos en la CFI, en la... Sí, exactamente, en la CFI marcando y apuntando a que debería haber un candidato único, una unidad con un candidato único porque los PASO debilitarían digamos al frente de todos. ¿Vos estás de acuerdo con esa postura de los gobernadores? A ver, si nosotros estamos en condiciones de aunar criterio detrás de una fórmula única consensuada sería lo ideal o es lo ideal. Claro. El tema es que vamos a hablar de lo retórico porque cuando se dice fórmula única consensuada bueno, empecemos a hablar de los nombres. Claro. Hay que hablar de los nombres y ver quiénes son los dirigentes que son capaces de concitar esa suerte de consenso entre todos los dirigentes. Creo que vale la pena hacer el esfuerzo. De todas manera tampoco no sería bueno imponer candidatos que deje heridas hacia adentro teniendo la herramienta de la FASO después se puede competir y que involucraría a todos los argentinos se generaría un debate interno que no tiene por qué ser nocivo sintetizando. Si podemos consensuar en una fórmula bienvenido sea a tres, cuatro días cinco de cierre de alianza y a poco más de quince días de la presentación de las fórmulas bueno, tenemos que empezar a hablar de nombres porque son ellos, ellos, esas personas las que pueden o no consicar el consenso. Ya no hay más espacio para los discursos sin que pongamos en cartelera o sobre el escenario de quienes estamos hablando. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, hoy justamente a mí lo que me lo que me preocupa todavía hoy es no más allá de que se hablan de distintos precandidatos, Guado, bueno, ya Scioli dijo claramente ayer en un canal de noticias concretamente en el del grupo Clarín que no se va a bajar lo mismo que Victoria Tolosa Paz como precandidata a gobernadora bonaerense por el otro lado salió Axel diciendo que él no tenía ningún problema de competir con ningún compañero pero a mí me parece que esto de hablar de unidad y de pronto decir no nos vamos a bajar de la precandidatura es un discurso dual, es un doble discurso que me parece que llama a la confusión. Yo lo que noto en los compañeros y en las compañeras es que hay como un clima de orfandad al no definir un candidato a pocos días de la presentación de listas, ¿no? Bueno, porque no hay duda de que la candidata del consenso era Cristina, no estando Cristina, yo, a ver, ¿cómo le digo a un dirigente que tiene aspiraciones a hacer que se baje en aras del consenso? Claro. Yo como dirigente que pudiera aspirar a eso, lo pongo como un ejemplo, estaría en condicionales de decir, bueno, está bien, pero ¿quiénes son los candidatos del consenso? Claro. ¿Quién es? ¿De quiénes estamos hablando? Totalmente de acuerdo. A ver, ¿quiénes son? ¿Es Cristina? Claro. ¿Es Axel? ¿Es Masa? Claro. ¿Es Guado? ¿Es Scioli? Y bueno, llega un punto en que estas cosas hay que discutirlas y lamentablemente, o por suerte, saco lo lamentable, no queda otra alternativa que discutirlo de cara a la sociedad. Claro. Porque hay que ver cuando uno pone una fórmula y realmente concita las expectativas del espacio. Claro. Ojalá pudiera hacerse y pueda hacerse. Me parece que los tiempos se agotan y no sabemos de quiénes están hablando en función de esos consensos. Porque, por ejemplo, podrían decir que es fulano. Bueno, y algún sector puede decir que no, porque es fulano y no me engano. Claro. Estamos hablando de dirigentes que a su vez miden punto más, punto menos, más o menos la misma consideración en la sociedad hablando de encuestas. Sí, sí, sí. Entonces, es difícil plantearse y pedirle a dirigentes que trabajen en nombre de quién y para quién y por quién. Claro. A ver, puede decir, bueno, está bien, yo me bajo. Ahora, ¿quién es el candidato? Claro. Massa. Scioli puede decir, no, yo quiero competir con Massa. Claro. Y muchos sectores dentro del peronismo pueden compartir eso. o Guadalupe Pedro puede plantear, puede hacer el mismo planteo. O Juan Grabois. Claro. Claro. Exactamente. No quería competir contra ellos. Entonces, me parece que hemos llegado a un punto en donde tomar definiciones a partir de nombres y apellidos. Si no lo podemos conservar, bueno, que sea la sociedad la que va dirigiendo los nuevos liderazgos dentro del espacio. Claro. Hoy decía una amiga mía, la tomo como algo serio, ella decía, pueden burlarse de mí porque estoy con un poco de fiebre, pero decía algo muy interesante, es una gran militante peronista ella, profesora universitaria, no voy a decir el nombre para no comprometerla, pero decía, me parece que no tener candidato definido aún, más allá de la histeria militante, el pueblo del día a día ni lo tiene en su agenda, nos dan una ventaja. Los candidatos definidos del PRO, Miley y demás se están haciendo mierda. Hay un dicho burrero, el que larga en punta no llega, de atrás y por los palos, ¿no? Viva Perón, ¿no? ¿Coincidís con esa visión de la compañera? Sí, no, sí, sí, indudablemente que cuando uno pone candidato en consideración de la sociedad, lo expone. Claro. Pero bueno, estamos en 15 días, claro, nos estamos hablando falta de seis meses. No, no, claro, eso es lo preocupante, a mí me preocupa, yo tengo esa sensación de orfandad muy grande, Eduardo, y la tenemos todos, pero al mismo tiempo me pasa, no sé si a vos te debe pasar lo mismo, que tengo cierta confianza que vamos a ganar por lo que estoy viendo enfrente, ¿no? Hay una, se están tirando con munición gruesa ahí los amarillos, los radicales que no saben dónde están parados, porque le han regalado toda esa estructura partidaria, se la han regalado un partido provincial como el PRO, Lilita Carrió, que salió muy dura sobre Macri, diciendo, ratificando, digamos, el cero oscuro que es Macri, y particularmente criticándolo por el acercamiento a Miley, diciendo, porque va a haber un ajuste brutal, dice Lilita, y reprimir hasta matar si es necesario, es decir, redobló Lilita, en este caso, sus dichos sobre el lado oscuro de Mauricio Macri, ¿no? Sí, lo que pasa es que por ahí no se toma conciencia que dentro de 15 días vamos a saber quién va a ser o quiénes entre dos o tres pueden ser o van a ser los candidatos nuestros que van a competir en octubre, y para eso falta nada más que 15 días, y ya no hay margen con todo lo que significa Cristina, no hay tanto margen como para que pueda definirse de la manera como se lo definió Alberto Fernández. Entonces, me parece que si no tomamos definiciones rápidas puede llegar a complicarse, y si no fijemos reglas del juego, muchas veces la lista de unidad no significa unidad del espacio. No. Muchas veces la unidad del espacio ya lo vivimos en el 21, lo vivimos en el 21 cuando se dejó mucha gente afuera, acordate que se había presentado... Bueno, claro, la unidad del espacio se garantiza poniéndose de acuerdo en reglas del juego, y si competimos, yo creo que si nosotros competimos y hacemos una interna elevando el nivel del debate y la discusión, vamos a ocupar una buena parte del escenario político argentino, que eso también es bueno, porque nos permite a nosotros mismos mostrar los matices que tenemos y mostrar de cara a la sociedad de la dirigencia que está dispuesta a dar la pelea y llevar adelante los destinos del país, involucrando a toda la militancia y dirigencia a lo largo y a lo ancho del país, eso es muy movilizante, genera debate, y es que sale electo, sale muy fortalecido. Claro, claro, claro. Digamos que es una herramienta que uno no tiene que despreciarla, porque si hay una virtud tuvo lo de Milay, es que está poniendo sobre la mesa la posibilidad del debate político sobre cuestiones de fondo, entonces, ese debate, nosotros estamos en condiciones de hablarlo, de dividir opiniones e incluso generando dimisiones con porciones mayores a favor o de nuestro lado, y nosotros eso también lo estamos desaprovechando, no tenemos que escaparle a la posibilidad del debate y la discusión si no logramos consensuar en un candidato en el que medianamente consiste en todos, en todo el espacio, bueno, adhesión, bueno, esto no es ni bueno ni malo, eso es o no es, si no está, bueno, hay que concluirlo y se concluye el debate de la participación y a través del voto popular, yo apostaría, si no logramos el consenso, apostaría seriamente a eso, inclusive, iría a un espacio en donde solo se definiera, donde solo se compitiera, digamos, con la posibilidad de que los gobernadores y los intendentes puedan ir con los dos candidatos si ellos optaran, o los tres que hubiera, para evitar la división, para evitar que la disputa que se da en el máximo nivel se traslada a cada uno de los distritos donde el gobernador o el intendente medianamente tiene su distrito ordenado y no quiere que se le desordene. Si nosotros habilitamos esto, no tengo duda que el candidato que surja va a salir fortalecido. En la interna Menem Cafiero fue una interna cara a cara de entre los dos y la sociedad se involucró en eso y se eligió el presidente y el vice. Exactamente. Porque nosotros en la disputa de presidentes no tenemos por qué involucrarlo a Axel Kicillof, por ejemplo, o al gobernador de La Pampa. Si quieren ir por los dos precandidatos, que vayan por los dos precandidatos y que la sociedad define quién es el candidato, lo mismo con la lista de diputados, quién es el mejor candidato a presidente con el que la sociedad puede sentirse más identificado. Eso se podría hacer. A mí me preocupa cuando veo algunos compañeros que quieren arrastrarlo Axel a la presidencial, ¿no es cierto? Y yo creo que en este momento Axel, de acuerdo a los números que uno ve, de acuerdo a los remesones o más que los remesones, a las repercusiones que uno tiene ahí en el conurbano, los números de Axel son buenos, no digo que gana por afaro, pero son buenos, le permitiría una reelección y muchos sostienen que llevarlo a la presidencia arrastraría esos votos para la provincia de Buenos Aires. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿no? Es decir, además hay algo que yo me remito siempre mucho a lo histórico, Eduardo, ningún gobernador de Buenos Aires después de Bartolomé Mitre fue presidente de la República, ¿no? Sí, eso es cierto. No sé si me escucha porque por ahí se me corta. O es una maldición de Mitre, qué sé yo, debe ser una maldición. A mí se me corta. ¿Me escuchás ahora? Sí, y vos me escuchás a mí. Perfecto, te escucho. Lo que te decía que ningún gobernador de Buenos Aires fue presidente de la República y bueno, digo, debe ser una maldición de Mitre que echó cuando se fue, ¿no? Sí, bueno, eso es cierto. A lo mejor sería de vestir un santo para vestir otro. De todas maneras, Axel sería una figura de consenso a nivel nacional. Ah, vos decís que Axel sería una figura de consenso. Yo creo que sí. Ajá. interesante lo que está diciendo. Pero bueno, tiene que dejar la provincia y eso significa tomar un riesgo muy grande, ¿no es cierto? Claro, claro. Porque la provincia de Buenos Aires con Axel tenemos mucha posibilidad de ganarla, no es un dato menor porque significa ganar el 40% del país. Claro. eso da un... ¿no es cierto? Y si Axel lo llevamos a la presidencia, como la elección nacional es una elección más complicada, no voy a hacer cosas que pretender ganar una pero perdamos las dos. Exactamente. Lo que yo digo es que es el reaseguro del triunfo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? en la provincia más importante del país, ¿no? Exactamente. Sí, es cierto. Totalmente. ¿Qué valoración tenés, digo, hablando de Córdoba y... ¿Estás viajando a Córdoba? Decime. Sí, sí, estoy viajando a Córdoba. ¿Estás viajando a Río Cuarto o vas a la ciudad? No, a Córdoba, a Córdoba. A Córdoba, bueno. Contame, ¿qué valoración tenés de Federico Alessandri que sería el candidato del quibichinerismo a la gobernación? Quiero decir que Federico Alessandri es hijo de Carlos Alessandri que es un dirigente histórico del PJ cordobés. Federico es intendente de Embalse. ¿Qué valoración tenés, Eduardo? Se está moviendo bien, yo tengo buena relación con él y con el padre. Al padre, por supuesto, lo conozco mucho más porque hemos compartido mucho, somos más o menos de la misma generación. Claro, muchos años de política juntos. Exactamente, inclusive fuimos diputados nacionales juntos, en el mismo periodo. Claro. Es un dirigente de generación intermedia, interesante, con experiencia de gobierno, se está moviendo bien, el joven, buen perro. Sí. Estando militando en una elección, todo lo que es para el quibichinerismo en Córdoba es difícil, es complicado, digamos, el discurso va dirigido a una porción menor de la sociedad, por la resistencia que se ha ido generando y por todo lo que se está cortando, Eduardo, se está cortando, reiteralo, por favor. Hola. Sí, sí, reiterame lo último que dijiste, por favor. Que se está moviendo bien, se está moviendo bien, no sé, yo no tengo número, no sé cómo estará posicionado, pero la fórmula está caminando bien. Está caminando bien, está caminando bien. Eduardo, a propósito, ¿cómo evaluaste esta intromisión de la Corte en las elecciones de San Juan y Tucumán? Uno tiene temor que se meta también con Gildo en Formosa, ¿cómo evaluás esta intromisión grosera de la Corte Suprema pasándose por el traste, digo, la justicia electoral de las provincias, ¿no? Es un abuso, un abuso porque en el fondo de la cuestión puede ser que haya argumentos que puedan invalidar a Uñaca ser candidato. De todas maneras, la provincia, la justicia de la provincia ya lo había decidido. Claro. La Corte se entró a mente, por un lado. Por otro lado, el tiempo, en el tiempo que lo hace, si tenía para decidir el fondo de la cuestión de así a ya varios meses, ¿por qué razón espera tres días antes de que de la red electoral para tomar una decisión? Cuando además, con toda la gradedad institucional que se implique, cuando además la provincia ya había hecho todo el gasto que una elección implica, todo lo que significa la articulación y el llenado de urnas, la impresión de votos, la distribución de las urnas, en fin, todo lo que la preparación de los espacios físicos en donde se iba a llevar adelante el acto es decir, es un abuso, es una demostración, es como querer enrostrarle a la sociedad que ellos son dueños y señores que la ley no los alcanza y que están dispuestos a hacer cualquier cosa sin que pueda ponersele un límite. De todas maneras, más allá de que ellos están haciendo lo que hacen en esta, como en tantas otras cosas, que no crean que el poder es infinito. Yo diría que, fíjate lo que en Brasil, que aun cuando el juez Moro y el fiscal fueron electos, la justicia les está llegando y han decidido destituirlo a uno de ellos. Es decir, el tiempo pasa y se encarga de acomodar las cuestiones. No es que tienen un poder infinito y un poder al que nunca le va a alcanzar o que siempre lo va a proteger de la impunidad. Llegará un momento que a ellos también le tendrán que rendir cuenta ante una justicia independiente. O la historia los condenará, ¿no? Si no hay una justicia independiente, la historia los condenará. Nos hemos dormido en los laureles, digo, Alberto, se durmió en los laureles con el tema de la corte, con el tema de la reforma judicial, con la generación de la comisión de juicio político. Nos hemos dormido en los laureles, porque yo puedo comprender el tema de la pandemia, puedo comprender el tema de la guerra ruso-ucraniana, puedo comprender el tema de la sequía, puedo comprender muchas barreras que se le puso al gobierno de Alberto, pero nos hemos quedado dormidos, ¿qué nos pasa? Alberto, ¿logró inmovilizar el peronismo? ¿Por qué ahora el juicio a la Corte Suprema? ¿Por qué ahora hablamos de reforma judicial y no lo hicimos en los 100 primeros días? Bueno, digamos que son las críticas que tenemos para hacerle, o sea que en eso comparto el sentido con que vos le estás dando y la orientación con que le estás dando las preguntas. Igualmente que hay cuestiones que uno no las alcanza a entender desde lo que es la disputa del poder, de lo que significa el peronismo en el ejercicio del gobierno, lo que significa la posibilidad de hacer cambio en el marco de la república, la república no es solamente la cartilidad de diputados y senadores que tenés, sino que también la república y la democracia te da muchos instrumentos, entre otros el de la movilización social, el del esclarecimiento en el marco de la sociedad, la organización de la sociedad que implican una política que va poniendo y orientando el sentido y apoyando y respaldando el sentido que le va dando el gobierno a las disputas que tiene que dar en función de las distintas medidas que tiene que tomar. Si un gobierno que tiene que muchas veces meter mano en intereses que son muy poderosos, que tiene una situación cuanto menos equilibrada en el Congreso y bueno, si no está dispuesto a asumir la responsabilidad de avanzar en función a lo que prometió y para ello acumular el poder necesario para hacerlo y bueno, es un gobierno que va sin pena ni gloria y un poco de eso creo que nos sucedió. Yo no sé por qué no solo no se utilizó la herramienta de la movilización que hay una buena parte de la sociedad que está atenta y que está dispuesto a hacerlo sino que otra Grecia directamente se operaba para la desmovilización. Exacto. En esto creo que tenemos una deuda pendiente y que nos puso nosotros mismos nos fuimos encerrando en las limitaciones que nos impidieron avanzar en las cosas que se prometieron. Claro, claro. Bueno, cerró la causa de la ruta del dinero ya noca querido Eduardo vos sos un tipo que permanentemente estás tuiteando y cada twitter tuyo es una bajada de línea es como una especie de editorial te quiero decir que te tengo en cuenta siempre eso para alimentar tu ego te quiero decir que te tengo en cuenta cada madrugada porque me parece muy interesante todo lo que analizás la causa se cayó a pedazos fue una causa que se generó en un estudio de televisión vos lo sabés muy bien hace 10 años llevaron excavadoras el mismo Marijuan mandó excavadoras a la provincia de Santa Cruz le rompieron la casa a Cristina en el Calafate no sé cuántas maldades más le hicieron a Cristina y terminó el propio Marijuan diciendo que no había una sola prueba para responsabilizar a Cristina en esta causa o ese vínculo que tenía con Lázaro Báez ¿no es cierto? Finalmente Casanelo en tres páginas dictaminó el sobresalimiento de Cristina a propósito de este tema como también de la causa vialidad que sabemos que es una mentira más allá de la proscripción de Cristina ¿el presidente no puede indultar a Cristina en este caso? Sí en realidad el indulto podría ahí digamos ahí me sale un poco la meta del abogado pero sí podría indultarla no sé no sé si políticamente sería bueno creo que hay que más allá de que se pueda hacer no creo que el mecanismo de la movilización social es al que debemos acudir si no va a ser muy difícil porque ellos inventan las causas las sostienen todo el tiempo que la consideran necesaria claro el objetivo por el cual a la causa la inventa se cumple porque el daño lo terminan haciendo recordemos lo que le hicieron a Aníbal que era la morsa el triple crimen bueno el objetivo de hacerle perder la elección en el provincio de Buenos Aires lo cumplieron la estiran y después con los años cuando la gente ya se olvidó y ya si no era Aníbal de la morsa el daño ya está hecho bueno con Cristina sucede lo mismo los ríos de tinta los minutos de televisión el agravio permanente Cristina un pelotón de fusilamiento mediático con la ruta del dinero y resulta que después muy sueltos de cuerpo y dicen no, no, no no existió eso no hay pruebas bueno esto institucionalmente está visto que no está teniendo respuesta o porque o porque las cámaras senadores y diputados neutralizan o porque el propio poder judicial se autodefiende bueno la república como decía recién y la democracia permite otro tipo de herramientas generar el debate la disputa buscar respaldos y bueno eso nosotros lo hemos desdeñado siendo que forma parte de intrínseca de la historia propia del peronismo esta falta de articulación y organización por parte de la sociedad debe ser de esta por parte de quienes conducen como cada pieza del rompecabezas sindicatos empresarios pymes la sociedad intermedia los ciudadanos en general como cada parte de cada pieza de este rompecabezas de la conducción se lo articula de manera tal que permita darle sustento al gobierno en las medidas que tiene que tomar si no si no lo hacemos es muy difícil que luego podamos concretar lo que se promete porque no basta con decir hacia donde quiero ir decir donde quiero ir por parte de un gobierno es fácil y se lo enuncia en un set de televisión o en una radio como lo estamos haciendo con vos lo que es más complicado y lo que es necesario es construir el poder suficiente la masa crítica necesaria que te permita avanzar en la dirección que te comprometiste porque o porque no podés avanzar o porque traicionar lo que vos prometiste en definitiva te conduce al mismo resultado que el fracaso claro en esto en esto hay que ser hay que hay que ser consciente de que si nosotros queremos dar una vuelta de página y terminar con todo el daño que se hace en defensa de los poderes económicos concentrados y no somos capaces de construir el poder y la masa crítica suficiente y bueno no vamos a poder dar las respuestas y esto es imprescindible y esto está más allá inclusive de un candidato necesitamos organizarnos en esa en esa dirección porque si no vamos a ganar es lo que le está pasando a la social democracia en Europa la gente ya no ya no distingue entre la diferencia entre la social democracia los partidos de derechos los partidos populares porque terminan terminan desabriendo los mismos intereses se diferencian en cosas que al final terminan siendo desde la perspectiva de los intereses económicos terminan siendo cosas secundarias en el fondo lo que a la gente le afecta que es su calidad de vida terminan expresando lo mismo entonces es como que los intereses concentrados económicos tienen un establecimiento de técnicos a su disposición que van jugando en los distintos gobiernos según las elecciones que se van produciendo y que salvo algún matice siempre avanza en la misma dirección por eso es que la socialdemocracia y los socialismos europeos están perdiendo terreno y por eso es que se genera en la sociedad el desconcierto la desconfianza cuando no rechazo a la política porque ve que todo es igual exactamente y date cuenta como ha virado Europa a la derecha digo Giorgia Meloni en Italia en Polonia el otro día hubo una marcha contra el presidente polaco porque dicen que es un gobierno fascista Suecia a la que vos aludías pasó a ser un gobierno de derecha en alianza con la ultra de derecha otro tanto Finlandia Noruega lo que pasa ya no es llamativo esto es un virus a la derecha muy grave si es cierto es cierto relativamente porque si vos ves en América Latina ha ganado Petro ha ganado Lula pero fíjate que ayer Petro convocó una gran movilización porque entiende que la derecha le está haciendo un golpe blando bueno ahí está entonces está buscando los mecanismos de defenderse lo mismo hacía Evo Morales claro y a Lula le pasó a la semana acordate exactamente exactamente a Lula le pasó las derechas en Europa están teniendo por ahí un mensaje digamos un mensaje nacionalista en lo económico en el sentido de que algunas de las derechas en Europa se están planteando o replanteando su mirada con respecto a la globalización claro digamos algunas de las derechas en Europa son anti globalización están haciendo equilibrio en este momento sostienen y apoyan a Ucrania en la guerra con Rusia pero lo están haciendo más por compromiso que por convicción fíjate que son socialdemocracia y la izquierda europea izquierda entre comillas las que más juegan alegremente en favor del mundo unipolar de los Estados Unidos en una realidad donde el mundo está cambiando y las derechas europeas lo están interpretando mejor a ese aspecto porque en otros aspectos es sumamente criticable pero ese aspecto algunas derechas lo están interpretando mejor de lo que lo hacen las sociales democracias totalmente bueno Eduardo te voy a dejar viajar tranquilo a mí se me acaba el programa bueno espero tenerte un día por aquí en el estudio porque yo sé que venís mucho a Buenos Aires ahí el otro día me habló un querido amigo en común Pedro Salas me habló del Conde Ramos también me habló del Conde Ramos que está ahí como agregado en Paraguay así que bueno espero tenerte un día aquí en el estudio de Radio Caput dale dale con mucho gusto Claudio te mando un abrazo un abrazo grandote y gracias por la paciencia y la generosidad tuya en medio del viaje de poder hacer un análisis de la actualidad nacional dale dale un gran abrazo gracias querido gracias Eduardo Di Cola dirigente peronista de Córdoba en diálogo con Orellano de Frente está Noelia Goldberg en la operación técnica estaba enfermita con Noelia estuvo enfermita hoy se recuperó un poquito ahí no más chino ahí no más porque casi te clavas hoy vino porque la piba es consciente así que está Noelia Goldberg vamos a la pausa y vamos cerrando dale radiocaput.com mientras todos duermen algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos Rx seguinos en twitter arroba radiocaput o en facebook radiocaput en caput milagrosala pasan cosas y sigan así sigan adelante porque necesitamos medio como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo no es fácil competir con clarín no es fácil competir con las corporaciones estamos medio como ustedes conservar el espíritu de rebeldía hoy les toca competir a ustedes ¿no? radio radiocaput estamos medio como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo esas cosas vení al mercado morón panadería frutas y verduras lácteos limpieza carnes y pescados pastas y almacén abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13 reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI mercado morón habilidad perón ex cauna 3883 intendente lucas y querés arrancar la mañana bien informado infosiberia las noticias en tu celular manda un mensaje de whatsapp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas infosiberia radiocaput.com estás conectado estás en caput bueno cierre ya cierre final minutos finales de nuestro orellano de frente aquí por caput vamos a volver el jueves que viene naturalmente está Pablo Rizzi enfermo Anita Sen estuvo enfermo la semana pasada no va a haber problema Pablo Rizzi Anita va a ir un grabado seguramente del programa de ellos no sé eso lo determinará la dirección de la radio yo por mi parte me voy despidiendo pero vamos a recordarlo al gran Astor Piazzol y su quinteto aquel quinteto que hizo maravillas allá por 1963 con el disco 1963 Buenos Aires y vamos a escuchar este tema particular muchos dicen que tiene que ver con Francisco Canaro en París y Piazzol la tituló este tema fracanapa ¿qué les parece si disfrutamos de la magia de la sabiduría del gran Astor y su quinteto y nos vamos despidiendo hasta el jueves próximo la vida mediante Noelia Goldberg Claudio Orellano le saluda hasta todos los momentos buen fin de semana fracanapa Astor Pantaleón Piazzola Pantaleón Piazzola Pantaleón Piazzola Pantaleón Piazzola Pantaleón Piazzola Pantaleón Piazzola